Una exhibición en su campo, en esta ocasión ante el Compostela. Y eso que las cosas no comenzaron bien para el conjunto maliayés. En el minuto 4 los de rozada ya iban por detrás en el marcador, tras el gol de Yosu para el rival. En la segunda parte, la entrada de Jorge en el equipo local acabó siendo clave para sumar los tres puntos. El centrocampista, como están viendo, anotó el tanto del empate tras un gran pase de Alex. Suyo fue también el centro medido desde la izquierda, que permitió a Javi Camochu anotar este segundo tanto para su equipo. La tercera y última diana a favor del Lealtad fue de Varela, en propia puerta. Al final 3-1 para los de Villaviciosa. Un resultado que mete de lleno al conjunto maliayés en la pugna por los puestos de playoff de ascenso. Así valoraba el gran momento de su equipo el técnico. Yo creo que solo tiene una lectura, creo que el Lealtad hoy ha sido superior en prácticamente todas las fases del encuentro. Creo que tiene doble mérito la victoria, porque remontar un equipo como el Compostela, que venía con urgencias y después de un resultado positivo el otro día, que le reforzó, creo que tiene todavía más mérito y creo que hoy el equipo ha estado de 10. Yo creo que el primer tiempo es verdad que nos faltó un poco de profundidad, nos faltó creérnoslo un poco. Creo que el segundo tiempo el equipo, en cuanto reforzamos en el vestuario dos o tres cosas que había que mejorar, el equipo lo hizo a la perfección y creo que sacó tres puntos importantes y merecidos.